Hola amigos, y continuando con nuestra labor de pedagogía electoral, tenemos aquí a la cónsul Eliana, la cónsul Elena Pedroso, la cónsul general en la ciudad de Orlando, la cual nos va a contestar unas breves preguntas. Cónsul, ¿cómo está? Bien, Milton, gracias por la invitación. Cónsul, breves preguntas de pedagogía. ¿Quién es electo para votar en estas próximas elecciones presidenciales el día 21 al 27 de mayo? Bueno, solo pueden votar los colombianos que sean mayores de 18 años y que tengan su cédula colombiana vigente, y que adicional a eso estén inscritos en el censo electoral. Cónsul, ¿una persona mayor de edad puede votar acompañada? Sí, mayores de 80 años pueden acercarse al lugar de votación con una persona de su confianza. Cónsul, para evitar congestiones, ¿cuál es la recomendación del consulado y de la registraduría? Bueno, estamos invitando a los colombianos que se acerquen a votar anticipadamente. Como ustedes saben, se le permite a los colombianos en exterior votar una semana antes. Los esperamos aquí del 21 al 26 en el consulado. Madruguen a votar. Como ustedes saben, aquí en Estados Unidos todos tienen un día libre. Aprovechen ese día libre para acercarse al consulado y evitar las congestiones el 27. Si no pueden venir en la semana, de lunes a sábado, el lugar de votación habilitado es en el Hotel Marriott Airport Lightside. El día 27, igual de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Cónsul, ¿hay alguna página o algún lugar donde podamos visualizar lo que va a ser el tarjetón y de esa manera hacer como un poco de entrenamiento para llegar ya familiarizado y agilizar el proceso electoral? Claro, todos pueden ingresar a la página de la registraduría, www.registraduría.gov.co. En la página de la registraduría pueden averiguar su lugar de votación, pueden averiguar si tienen la cédula colombiana habilitada para votar, pueden mirar el tarjetón anticipadamente. Es importante que lo hagan. ¿Por qué? Porque eso agiliza el voto el día que se acercan al lugar de votación. Ustedes ya tienen ubicado en el tarjetón cuál es su candidato. Entonces, invitamos a que lo hagan, a que hagan pedagogía, a que miren la página, le divulguen a sus familiares, porque algunas personas, sobre todo los adultos mayores, no logran mirar bien su candidato. Y si lo hacen anticipadamente, mostrándose el tarjetón, va a ser más rápido y ágil el voto. Un candidato, una X o una marca para que el voto sea efectivo. Si marca dos candidatos, el voto queda totalmente anulado. Recordemos eso porque la gente viene preguntando mucho eso, ¿no? Sí, la intención de voto, debe haber manifestación de intención de voto, buscar a su candidato, no necesariamente tiene que ser una X, sino intención de voto. Puede ser con una palabra, con un círculo, con un chulo, con una X, con una cruz, con una palabra, pero debe manifestar el votante su intención de voto en el tarjetón. Y lo primero que deben hacer es ubicar a su candidato y marcarlo. ¿Puede el elector traer su lapicero para poder hacer su marca y de esa manera, confiadamente, según el elector, poder ejercer su derecho al voto? Claro que sí. Cualquier ciudadano puede traer su esfero para votar. Lo importante es que ese esfero no tenga publicidad política pagada, pero debe traer el esfero. No hay ningún problema. Perfecto. Para mayor información, puede ser en la registraduría o en la página del consulado. Y recordemos, desde el día 21 hasta el 26 en las instalaciones del consulado, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. ¿Y el día domingo en...? El día domingo en el Hotel Marion Lakeside Airport, donde fueron las elecciones de Congreso y Cámara. Nuevamente vamos a estar ahí, simplemente que cambiamos de salón, porque las mesas aumentaron. Ya no son 16 mesas, sino 29 mesas. Y hoy me anunciaron una nueva mesa. Vamos a tener 30 mesas en Orlando. Entonces, vamos a estar ahí mismo en el hotel, pero en el salón, al lado izquierdo, el salón más grande. Perfecto. Gracias, Consul, por su tiempo y por sus buenos comentarios. Y la otra aclaración que quiero hacer es que no pueden ingresar al lugar de votación con los celulares prendidos. ¿Cuál es la razón? El voto es secreto. La razón por la cual ustedes, ninguno puede entrar con el celular prendido, ni tomar fotografías, ni mirar información del celular, ni hacer ruido, porque el voto es secreto y es sagrado. Perfecto. Pues ahí los dejamos con esa información, un poco de pedagogía electoral, para que estas elecciones viva la democracia en nuestro país y tengamos un nuevo presidente. Obviamente, todos en comunidad vamos a votar y vamos a seguir las recomendaciones de la consul para agilizar lo que es la jornada electoral del día 27. Este es Milton Molderrama para CNC Florida Central.